Este pone La huerta nueva venida de los reales Divisando el peñón de Gibraltar Oh shit La consta del soul Oh shit Veo el engranaje y me da pánico del disfraz que me pongo Y esto me crea esta sensación de vómito Que no se va con dejarse llevar Es lógico, tío, como es lógico Pero ahí estoy fluyendo entre la banalidad De guardar euros acumulando ceros de trasto La vida huyendo de lo que odio Intentando cambiar y ahora por huevos lo tengo que aceptar Estoy en el camino, lo sé Aunque el día sea largo y trabaje de 10 a 9 menos 10 Aún me quedan ganas de encender el PC Y ponerme a hacer lo que mejor sé hacer Y me pregunta José, ¿por qué no te sientes bien? La verdad es que no lo sé Solo siento un desamparo inmenso Y ganas enormes de que todo menos el estudio reviente Y se desintegre del universo Apenas me siento identificado con lo que veo No me interesa el público ni este mercado siniestro Solo quiero grabar y sacarme el plato de comida Sin pensar en el futuro Esa mierda me aniquila Soy como la planta que echa raíces De forma invertida porque no quiere asomar las hojas Y mostrársela a la vida porque está deprimida Ya que la muerte es lo que viene tras la vida y la gobia A un lado un libro de decoración de interiores Al otro una libreta con un montón de canciones Y en mi vida media trabajando y media durmiendo Cagando lo yo mientras se descompone mi cuerpo Hoy solo voy a rascarme los huevos No tengo compromisos con la música No eres un rapper, eres un youtuber puerco Y te has cargado la movida por pasta Rata sucia, son lo que pienso de vosotros Lo veo así Tú quieres el Lil Pump, yo pupilo de Madlib El premio es que quede material mío cuando me vaya Dejar 300 copias en cajones empolvadas El que es bueno rapeando no quiere triunfar Y al contaros mi verdad me siento hasta mal Porque puede sonar a que lo hago pa' destacar Pero tengo que desatar a Satán Si no hay nada que aparentar Tampoco importa lo que vayan a hablar Porque la verdad está conmigo Y mis amigos Aunque los vea tampoco que se vuelven de nuevo conocidos Y dicen tanto estudio, tanto disco, poco volo Ya te vale Y digo a mi me vale Tú seré breve A mi ya no me importa toquear en bares Si el más malo llama al que se lo folla Pa' telonearle Por estas cosas dicen que se me ha subido Es que mi tiempo libre ha cotizado en bolsa Niñato, tú aún no la has entendido Verás cuando tengas que currar pa' pagar las drogas Esto sale sin pensar Compresión como la sangre Bajando la compresión del embalse Mira esta imagen Rapeando un catedrático pa' cerebros cuadráticos No vas a impresionarles No, 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 no No vas a impresionarles Que no Nos vas a impresionarles No, no No vas a impresionarles No No vas a impresionarles Ya sabes cómo está la cosa a la costa del sol No hay más ciego ver que no quiere ver